Hola, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, acá tomándome un cappuccino y por hacer este live que me comprometo a hacer para seguir enseñando cosas que tengo que enseñar. Ayer tuve una experiencia muy interesante. Yo la vida la veo como una clase, una clase permanente y continua y constante donde tenés que tomar clases de distintas cosas, de distintos encuentros, de distintas personas, de distintas cosas. Yo sé que tengo que ayudar en el tema del amor, que ahí es donde el amor o la conciencia alta es ahí donde está lo mío, digamos. Entonces me doy cuenta que me están mandando personas para que yo experimente y entienda cómo sienten esas personas, esas generaciones. Yo ayer me fui a... ¿Qué más? No saben del frío que hace hoy. Ayer era un calor sofocante y un frío terrible. Bueno, ayer a la tarde, que ya vi en el video, me fui a un lugar del lado asiático de Estambul con este chico que conocí, que les voy a contar. Que les juro es el... Este chico tiene 25 años. 25 años. Es leónino y literalmente vivió más vidas que un tipo de 60. O sea, ¿saben quién es esa persona de mi vida? Él es yo cuando tenía 24 años. O sea, me mandaron a mi propia persona cuando tenía 24, 25 años para que me recuerde. De repente veo una estúpida mujer, una estúpida mujer, que se creyó que ese es mi novio. O que yo quería, no sé, una pareja o algo, o apretar, o no sé qué quería con el nene de 25 años. Y empecé a decirme, ¿a vos te gustaría que tú...? Yo dije, ¿de qué hablas de infeliz? ¿De qué hablas de infeliz? Yo dije, pero Dios de mi vida. Es decir, qué insoportable los seres humanos. ¿Qué manera de juzgar y no entender? Voy a explicarles algunas cosas. Empecemos porque cuando vos viajás y conocés gente, conocés gente que tiene mucho que ver contigo. Porque los atraés. Sos gente que vos atraés. No es que los conocés, los atraés. Se acercan a tu vida. De alguna manera u otra. Por vibración, por un aprendizaje, por otras vidas, por lo que fuera. Yo cada vez estoy cerca, cada vez estoy más cerca de mi twin flame. O sea, yo ya no veo cómo me voy acercando. O sea, cada vez la gente que conozco tiene vida más paralela. Ya van dos personas que conozco que sueñan conmigo antes de conocerme. O sea, estoy como acercando. Este chico, este chico. Es Leonie, ¿no? Es una fotocopia de mi persona cuando tenía 25 años. Y la verdad es que yo estaba con el Igani. Y él me dice, ¿querés venir a comer conmigo a tal lado, a tal otro? Y yo sentí como que sí, que tenía que ir, que tenía que ir. Así que me he impedido el otro y me fui con él a comer. ¿Qué aprendí con él? ¿Qué aprendí con él? Es que es 25 años, pero es que es 25. Y yo digo, ¿cómo usted me dijo así a mí? Me dijo, varón así divino, como este hermoso, amoroso. Pero no es amoroso sencillo, no tiene agua en su carta de la tarde ni en un lado. Él es amoroso de actos de servicio. O sea, vamos a empezar a analizar todo lo que hizo este chico por mí. O para analizarlo de todas las chicas que tienen 24 años, que vi, que salen con chicos que están re mal, que están re amargadas, que están así como unas locas y no saben qué hacer de su vida, que todos están re pocos. Esta es una generación de viejos. Son viejos. Los de 24, 25 años de día, las generaciones estas son abuelitas, son abuelitas. O sea, no hubo un segundo en el que yo sentí que estaba hablando con una persona de 25 años. El segundo estaba con un viejito. Pero él no es la primera persona que yo conozco de esa edad, porque yo tuve muchos pacientes de esa edad. Entonces, este chico, que es como un viejito, que es súper capaz, trabajó en el gobierno como CIA, como si fuera algo de eso, en la OTAM, trabajó en la OTAM. Bueno, ¿no saben todo lo que yo aprendí allá? O sea, para empezar, aprendí a entender a Benjamín. ¿Se acuerdan de Benjamín? El que era un narciso, que era rarísimo. Todo lo que me contó este chico de cómo son los agentes secretos de Estados Unidos, que Benjamín era agente secreto. había estado en el Servicio Militar toda su vida, era ingeniero y era agente secreto. Todo lo que él le pasaba era idéntico a todo lo que le pasa a todos los agentes secretos. O sea, yo no sé jamás lo que se ha podido aprender si no lo hubiese conocido a este chico. Es un amigo. A Leonino, lo vamos a llamar Leonino. Le vamos a poner nombres así, porque yo no tengo derecho a nombrar a la gente, ni ponerle nombre ni nada. Por eso no pongo fotos de las personas que no me van a dar permiso. Porque yo me imagino lo curiosa que son ustedes, de ver la foto de esa persona que me trajo, ¿no? El iraní. Pero no lo voy a poner, porque yo no tengo derecho a hacer eso. Bueno, aparte yo ya les dije a ustedes que yo no voy a aparecer con ningún hombre hasta que no sepa que alguien es mi twin flame y esté seguro en mi forma y que lo pueda presentar como tal. Entonces ellos jamás voy a hacer eso. No van a poder, no van a ver eso. No van a ver. Porque aparte, la vida a mí me manda mucha gente para que yo vaya aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Pero vamos por eso. Yo me dijo, de lo que me dijo. Me dijo, la gente que dice a ellos les pasa estas cosas que tengo que explicar. Número uno, ellos terminan casi todos con cáncer, como les pasó a viejamente. Segundo, se vuelven casi locos porque es terrible, dice la vida de ellos. O sea, ellos lo llaman un día y dicen te vas a tener que tomar un avión a Rusia, no le podés decir a nadie, no podés hablarlo con nadie. O sea, vos te imaginás lo que es la vida de una persona que se va, un día desaparece, o sea, la familia no lo ve, no sabe dónde está. Desaparece, se tiene que ir a Rusia a hacer una cosa que no fue de hablar con nadie. O sea, es espantoso. Lo pensé desde el punto de vista psicológico que digo, wow, qué tortura. O sea, todo el día vivís en secretos haciendo cosas que están escondidas para averiguar cosas, te vamos viendo locos. Y dice, le dijo a él, la gente que eligen para este tipo de tareas, ya lo eligieron desde 17 años cuando se metió en el árbol, tienen que ser rebeldes, rebeldes totalmente y súper inteligentes. Que me dijo a mí, era un IQ altísimo, ingeniero, súper inteligente y súper rebelde. Entonces, eligen ese prototipo porque saben que una persona rebelde es capaz de pelear hasta lo último por sus ideas, como soy yo. Bien. Bueno. No puedo explicar, no podía crear la explicación. Después empezó a contar la gente de Wall Street. Tienen millones, cien millones de dólares y se matan, se tiran del balcón. O sea, contó cosas interesantes. Aparte, era, les juró, ay, qué frío, cuando me cerró la puerta. Era literalmente, como si, hasta ya sé, era literalmente, como si fuera que yo estaba conmigo, conmigo misma, cuando yo tenía 25 años. O sea, era estar conmigo misma. ¡Guau! ¡Guau! Era increíble. Es directo, sincero, te dice toda la cara, exitoso, proactivo, no te acepta un no. Lo primero que me dice es, yo jamás acepto un no por respuesta. Esa es la mentalidad del ganador. El ganador jamás acepta un no por respuesta. Cuando está haciendo algo laboral, pero si es una pareja, no. Es que yo voy a aceptar el no, porque si no vas a estar muy mal. Bueno, no en las relaciones humanas, pero sí en las cosas de trabajo y etc. Chico, pero, ¿qué te puedo decir? Fue en plaza. Plaza. Vamos a comer a un restaurante. El nene me dice, elegí lo que vos quieras. Súper así, así. Súper. Yo digo, ¿qué puede ser? Si mis pacientes que viven de 24 años, los tipos no son capaces ni de comprarme, yo ni caramelo. Digo, ni ni caramelo, le pongo. Le dicen, vamos a correr. Tenemos frío, sin frío, barba. A mí me encanta el un día, pero se pone. Bueno, le digo, ¿cómo puede ser? me dice, ¿a dónde querés comer? Le digo, vimos un lugar, le digo, acá está o no, no sé si, vamos a comer acá. Me fui al baño, llego del baño, ya había pedido entradas veganas. Todo para mí. Después, comió la ensalada, bueno, él comió lo que comió, después de eso, cuando vamos a pagar, le digo, ¿qué? ¿cuánto es mi parte? ¿qué sé yo? Me dice, no, no, yo te invito, yo te invito, yo pago. digo, digo, ¿y mis pacientes? ¿todas que están con estos losers, que no quieren comprarle ningún caramelo, ni una botella de agua? yo digo, guau, 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 él ama a su madre, su madre, aparte de su mamá, tiene prácticamente mi edad, un año menos, un año más que yo, es una diva elegante, linda, hermosa, así, bien cuidada, ese tipo de mujer, que se casó tres veces, que fue el mismo, entonces, él sabe cómo manejarse con una mujer como yo, como si fuera su mamá, pero, claro, la gentuza inmunda, asquerosa de bonita, pensando que yo me voy a coger el pendejo, o sea, yo me lo voy a acostar con él, o sea, nada que ver, cuando le conté, lo que dijeron, me dice, ay, decimos que sí, decimos que sí, que estás conmigo, decimos que sí, después de ahí, nos fuimos a tomar un telgo, yo te invito a este telgo, mejor que lo inviten a otro, y yo, nada, era dar y dar y dar, y dar, todo un tiempo, miren, cuando, cuando fuimos, fuimos a, tomamos el subway, logró él que yo me tomara el subway, porque no me tomé un subway nunca, me tomé el subway, después nos fuimos en el ferry, que es lo mismo, que con la misma tarjeta, vos te podés ir a ir al ferry, fuimos en el ferry, todo el mundo pagó él, todo él, y después me dice, vení que te voy a hacer tu tarjeta, me la hace la tarjeta, escucha bien, me hace la tarjeta, ok, y yo le doy plata, para que la ponga, y no le entraba la plata, me dice, entonces pones un tarjeta de crédito, para comprarme a mí, a mí, la, la, la tarjeta, y le digo, no, 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 yo te lo voy a pagar, no quiero, no quiero, así peleando, no, basta, le digo, yo te lo voy a pagar, bueno, ¿qué? pero, ¿qué? caballeroso, o sea, no me van a decir, ¿qué caballeroso? entonces, él tiene una teoría, y él dice, que los mileniums, no son como, claro, la generación, se trata, que él, en donde él trabaja, que le va súper bien, súper bien, él gana un montón de plata por mes, él, los jefes, él es jefe, a los 25 años, jefe de una empresa, dice que él, todos son Z, y los empleados son generación, los mileniums, o sea, yo lo que veo en los mileniums, inclusive en el iraní, inclusive en el iraní, es que los mileniums, son personas, que todo lo quieren ya, inmediatamente, que no tienen voluntad y disciplina, para hacer algo, de las A a las Z, que, que, les falta proactividad, y que quieren recibir mucho, dar poco, y que quieren que todo parezca, como por arte, más que no tienen disciplina, y él me dijo, lo mismo, no, le pudo, no saben lo bien que le ha pasado, o sea, le digo la verdad, hacía años, que no pasaba tan bien con alguien, o sea, con el iraní, pero es súper bien también, súper bien, o sea, porque él es un amoroso, en una parte de él es amorosa, en la otra parte es un poco pesada, pero en una parte de él es amorosa, yo me conecté con esa parte, y estábamos, y tuvimos una paz terrible, estuvo todo muy lindo, muy bárbaro, muy teniente, pero, este pendejo, este nene, este nene, o sea, me respeto, me saco el sombrero, y para mí, fue como, como ver mi, verme a mí en el pasado, y decir, wow, mi Indiana, o sea, si estás en donde te gustaría estar, porque él te dice, bueno, a mí, iránico, somos iránico, somos iránico, o sea, él vive acá en Turquía, porque piensa lo mismo que yo, porque yo la veo vivir en Estados Unidos, él es americano, cubano-americano, bueno, pero es americano, de familia cubana, o sea, porque él vive en Estados Unidos, que es una pesadez, que esto, que lo otro, que está, ya está deprimido, dice que acá está re contento, él siente, eso que yo les digo, que siento como si estuviera derogada, todo el día feliz, no tengo amargura, nada, que se le ponen cuenta, no sé, no tengo angustia, nada, acá, como si no siempre está bien, acá, él le pasa lo mismo, dice, es algo de Turquía, todo el día caminando, mil horas, cuando yo vaya el camión, no, no, en serio, la verdad, wow, wow, ¿qué les puedo decir? Sinceramente, ¿qué? chico inteligente, y qué chico divino, y, ay, no, no sé, todo lo que aprendí, de todo lo que, les juro que fue como un descifrar, a Benjamín, porque él me había contado, que él se había casado, con una persona, para aparentar, para aparentar, para nací a él, y yo no entendía lo que le estaba diciendo, o sea, yo, ¿qué es eso? ¿qué quiere decir eso? y era, que él se había casado con su jefa, lo que le contaba, Benjamín, se había casado con su jefa, y que, este, pero que era para, como, undercable, no entendía nada, yo no soy, que era así, ¿entendés? y me dice que a él le hicieron lo mismo, todo es agendas, agendas, y más agendas, pero qué chico inteligente, eso es lo que me pensé genial, estoy convenciendo gente, inteligente, pero este, no solo es inteligente, sino que aparte, es sabio, tiene el mismo camino de vida que yo, nueve, es sabio, y además, este, es, tiene huevos, y, 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 me encantó, o sea, muero por un hijo así, o sea, que, Dios me hubiese dado un hijo así, Dios mío, qué, hijo, y eso que se pelea con la gente, porque es como yo, hice toda la verdad en la cara, todo el turo en la cara, el super account, todo el cero victim, todo eso, y, y la verdad es que, increíble, 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 también conocí a otra persona, que es médico, también voy a conocerlo, y, es, es como, digamos, me invitó a tomar un café, o sea, es muy interesante, pero muy interesante, la gente de acá, es muy diferente, a toda la gente de todos lados, acá no hay nadie, que esté como un robot, nadie que esté como un muerto, teóricamente, te tendrías que poner el bozal, para ir al barco, y para ir al sur, yo no me puse ningún bozal, en ningún momento, jamás me dijeron, todo el mundo está vibrando, vibran, la gente está llena de gente, están todos juntos, hay como muchísima, como interconexión, la gente te siente, ese sentir bienvenido, pero de corazón, es como que son personas, que quieren ser amados y amar, como si quieren mucho ser queridos, y querer, tienen algo de eso, les juro, a mí, vibracionalmente, si yo no lo entiendo, porque entiendo el idioma, pero vibracionalmente, es como, es que interesante esto, que saca, nada que ver con los griegos, los griegos, ni en comparación, o sea, me encantó, tengo ahora de volver, te van a como devolver, quedarme tres meses, y experimentar, vivir a todos los meses, esta, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encanta la vibración, la vibración, aunque exista de esos hijos, como el taxista, que se me tiraba encima, aunque sea lo que fuera, aunque sea lo que fuera, les digo sinceramente, es un país interesantísimo, y acá lo dice mi abuela, mi abuela nació acá, mi abuela, y yo digo, mi abuela se hizo un downgrade, habernos ido a vivir a Argentina, solo si quedó acá en Turquía, le he sido mejor que en Argentina, es un país interesantísimo, este chico fue interesantísimo, y yo entiendo perfectamente el mensaje, que es lo que ustedes tendrían que poder hacer, que es lo que yo quiero que hagan, para eso quiero que tomen el hito, para que entiendan la vida con señales y mensajes, o sea, todo es un mensaje, y todo es una señal, mensaje y señal, mensaje y señal, mensaje y señal, mensaje y señal, y este chico soy yo, soy yo a los 25 años, y la verdad, que hay una frase que dice, que vos tenés que hacer orgulloso a dos personas, a vos cuando erás chico, y a vos cuando sos grande, cuando sos viejo, y la verdad que estoy muy contenta con mi vida, me gusta mucho la vida que hago, que tengo la libertad interior que tengo, de que no me importe para nada lo que piense nadie, no tener que estar tan torturada, con un marido que no quiero, que no amo, panzón amargado, enfermo todo el día, porque me odio y lo odio, porque no nos valoramos, y no nos apreciamos, la verdad que no, que felicidad, la verdad, que felicidad, la verdad, te quiero agradecer a Dios, infinitamente por todo lo que experimenté, por todo lo que estoy viviendo, por todo lo que pasa, es como que puedo ver lo luminoso de todo, lo luminoso de todo, y eso es lo que les crece, un beso, también, conmigo, y eso es lo que pasa,